Para concentrar y agilizar los procesos de extinción de dominio a favor del Estado y de los gobiernos locales, el gobierno instaló la Comisión Reguladora de Bienes Inmuebles del Estado, para que sean utilizados en obras a beneficio de las comunidades más necesitadas del país. La comisión será liderada por el vicepresidente Jafet Cabrera, quien dirigirá las funciones técnicas que permitirán localizar y conocer las propiedades que puedan ser utilizadas para ejecutar iniciativas de distintas instituciones gubernamentales. Y esto le va a dar facilidad a todos los señores alcaldes, a todo aquello que tenga que ver con la ejecución presupuestaria. Si vemos la ejecución presupuestaria, se ha derogado ya un 40% y esperamos que esto podamos llevarlo a un 60%. Porque nosotros fuimos claros desde el gobierno, cuando iniciamos, que se le dedicara al tema de educación, salud y el saneamiento de agua, para que se fortalecieran nuestras comunidades. No tanto ver lo bello que es tener un buen asfalto, una buena obra, sino que hay elementos que no permiten ese desarrollo en nuestras comunidades adecuadamente. Este órgano de control y monitoreo es muy importante, porque este va a tener como objetivo verificar el desarrollo de los procedimientos, ver la generación de los resultados de la comisión, ver que se cumplan los plazos en los expedientes y velar con la transparencia, la eficiencia y la eficacia de esos plazos y de esos procesos y que concluyan en el menor tiempo posible. La comisión está conformada por la Dirección de Bienes del Estado, la Procuraduría General de la Nación, el Registro General de la Propiedad, Segundo Registro de la Propiedad, Registro de Información Catastral, Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Para Deseate me informó Noe Pérez.